Aries, las presiones aumentan, los problemas de pareja generan tensión, estarás muy sensible a las críticas y comentarios de los demás. Tauro, algún distanciamiento te hará ver las cosas con otra perspectiva y te pondrá en condiciones de comenzar de nuevo. Géminis, tendrás la sensación de que invaden tu intimidad. Haz a un lado a tu pareja para protegerla, hasta mejorar tu estado anímico. Cáncer, no seas siempre tan mental, expresa más tus emociones. Tu pareja está esperando que te abras y digas lo que sientes. Leo, llegará una lluvia de propuestas para compartir amor, diversión y conocimiento con personas cercanas a ti. Derrocharás pasión. Virgo, tu capacidad para relacionarte te convertirá en un negociador hábil. Recibirás el mayor de los beneficios en lo laboral. Libra, será un día de posibilidades en el ámbito del trabajo. Te estarán observando para ponerte a prueba. Debes actuar con naturalidad. Escorpión, procura ser discreto y no quieras alardear ni de tus conquistas ni de tu pareja. Una persona más joven que tú surgirá pronto. Sagitario, debes dedicarle más tiempo a tu interior. Tómate el tiempo necesario para decidir lo que realmente quieres de tu vida. Capricornio, muy desafiante, te plantarás ante tus enemigos para darles la estocada final. Deberás andar con mucho cuidado. Acuario, te sentirás agotado y tendrás que buscar aislamiento. No querrás compromisos sociales ni reuniones familiares. Cambiar de actitud te favorecerá. Pisces, si apuestas por ti mismo, vas a ganar dinero. No tengas ninguna duda acerca de tus posibilidades de éxito. Ten confianza.